Buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos entonces a realizar nuestras prácticas de acuerdo al tema anterior. Nada más mencionarles un poquito previamente, dice el maestro Samael, que para despertar la imaginación, o como habíamos dicho en la clase, la clarividencia, podemos nosotros trabajar con ese recuperar la inocencia perdida, y bueno, como lo decía también el maestro Krumgeller, las primeras sílabas que mencionan los niños, ¿verdad? Son mantrams que nos ayudan a recuperar esa clarividencia o imaginación. Y también nos dice el maestro, bueno, que en la época antigua griega, las antiguas pitonisas, que eran las que podían ver clarividentemente y eran consideradas pues como algo mujeres sagradas, siempre estaban en relación con ese dios Apolo. En este caso, nosotros a nuestra época, pues podemos invocar al arcángel Mishael, que es el regente del sol y que solamente cambian los nombres, ¿verdad? Entonces, bueno, sin más preámbulos, nos ayudan apagando la luz, por favor, vamos a realizar nuestra meditación el día de hoy, y va a ir relacionada precisamente a la práctica, una de tantas que el maestro nos da para llamar, recordar, inspirarnos en esa clarividencia. Bien, vamos a ponernos todos en una posición cómoda. Vamos primeramente a relajarnos, distensionando nuestro cuerpo físico. Ponemos nuestra concentración en la respiración. Y al sonido de la campana, vamos a inhalar, al siguiente sonido vamos a exhalar. Comenzamos, inhalamos, exhalamos. Comenzamos, exhalamos. Comenzamos, exhalamos. Comenzamos. Gracias por ver el video. Vamos relajando nuestras emociones, serenando cualquier estado interno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Relajamos nuestra mente, dejando a un lado los pensamientos, dejándolos pasar mediante la comprensión. Continuamos con nuestra respiración normal. Nos imaginamos rodeados de un aura de color azul que nos relaja, nos ayuda a entrar en estado de meditación. Gracias por ver el video. Ponemos toda nuestra voluntad. Vibrando con la capacidad de la imaginación. Visualizamos el chacra de la imaginación. Y lo vemos girar, vibrando. Como si comenzara a irradiar chispas de colores. Nuestra concentración. Nuestra concentración. Nuestra concentración. Ubicado en la imaginación. Ubicado en el entrecejo. Y. 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 Amén. 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 I I I I I I I I I Amén. Amm. 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 Nos sentimos vibrando en cada átomo, en cada parte de nuestro cuerpo, en nuestra emoción, en nuestra mente, en nuestra voluntad, suspendidos en este instante nos proyectamos con la imaginación consciente a nuestra niñez. Nos ubicamos en el momento en que la primera imagen del recuerdo de la niñez aparece. Y a partir de ahí hacemos una retrospección recordando esa inocencia en la niñez, observando la sonrisa, los momentos en que no había preocupaciones. En que el tiempo no existía, ya sea jugando, estando en contacto con la naturaleza, el recuerdo que cada quien evoque sin identificarse. Vamos a ir hacia atrás. Los juegos de la infancia, como pensábamos, que sentíamos. ¿Cuáles eran nuestras actividades? ¿Cómo jugábamos con la imaginación? Nos vemos a nosotros mismos y nos sentimos en esa edad de la infancia. ¿Por qué? Amén. Vamos recordando hacia atrás, hacia los 5 años de edad. Amén. Vamos a pedirle a la memoria la información. Buscando recordar antes de los 4 años de edad. Vamos más atrás, donde los recuerdos no son pensamientos ni palabras. Son meras imágenes de nuestros estados internos. Cuando el niño es clarividente 100%. Atrás de los 4 años. No se esforcen, dejen que llegue, que fluya. Ordenándole a la memoria traiga la información. Ordenándole a la memoria traiga la información. Y suavemente vamos a cantar los mantras que los niños cantan cuando son pequeños. Mientras pedimos que la memoria traiga los recuerdos. Má, má. Má, má. MAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM MAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM MAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM MAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM Bá, Bá, Má, 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 Bá, 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 Bá. Bá, 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 Má, 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 Bá, 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 B Recuerda en tu corazón. Mamá, 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 mamá. Mamá, 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 mamá. Mamá, mamá. Mamá, mamá, mamá. Ahora visualízate como un bebé que apenas balbucea. Mamá, mamá. 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 Gracias. Estás brincando la barrera del tiempo, del espacio. Quizás visualizas colores, imágenes lejanas, recuerdos ancestrales. Estás saltando a recordar una vida anterior y el proceso interno del alma. Continúa en la concentración. Mantente firme en la voluntad. Y la imaginación receptiva. Recuerda. Recuerda. El compromiso de tu alma, tu misión en la vida. Lo que aceptaste venir a cumplir. No. 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 el momento en que te avisaron que estabas conectado a un nuevo cuerpo físico. Lo sabes en tu corazón, es el corazón quien recuerda también. En esa sensación, presentimiento, intuición, no lo sabes en palabras, no te esfuerces, lo sabes en el alma. Sientete rodeado en ese mundo espiritual de tus padres internos, de tu ser interior. Ellos te envían y tú les cantas en balbuceos. Mamá, papá, babá. Gracias. 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 Que tu vida es la escuela, son los compromisos adquiridos, no existe el pasado ni el futuro, todo se vuelve un eterno presente de comprensión. todo se vuelve un eterno presente de comprensión. Gracias. 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 Así damos gracias internamente buscando estar pendientes en esta noche en los días venideros de cualquier revelación que podamos tener. del mundo de los sueños en este mundo en los instantes de meditación en reírnos de la muerte del ego en sus hogares. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.